¿Qué pensamos en la semana de julio? Hace 133 años que lo tenemos que festejar porque la verdad que es bueno festejar cosas que nos pasan en nuestro pueblo y que vamos a terminar con el 9 de julio, o sea que va a ser una semana muy intensa que les van a contar, en el medio vamos a tener un acontecimiento muy importante para nosotros que es el 4, que es la inauguración del 802 del CEP de Madero, donde bueno, va a haber muchísimas actividades donde van a ser contadas y donde le vamos a pedir hoy a todo el mundo que participe de alguna manera, para vivir una semana intensa en nuestro querido pueblo. Bueno, como bien decía Pablo, la idea es invitar a toda la comunidad de Pehuajó a ser parte de estos festejos porque es un festejo de todos, el aniversario de nuestra ciudad, y por supuesto también el Bicentenario por la Independencia. Son dos fechas muy importantes para todos los pehuajenses y por supuesto para los argentinos, y la idea es poder trabajar entre todos y armar distintas propuestas como se hizo el año pasado, que fue muy bien recibido por todas las instituciones, los clubes, la gente de nuestra ciudad y de los pueblos. Este año reforzamos la idea y por eso es volver a hacerla y reflotarla e invitar a todos. Se han mandado invitaciones desde el municipio a todas las escuelas, las instituciones, los clubes, se ha sacado un aviso también en el diario y se ha colgado en Face, pero si alguien quedó sin invitar, le pedimos disculpas y hacemos extensiva la invitación. Simplemente se tienen que acercar a la Secretaría de Cultura, que es en el Galpón Municipal, que quedan de Anfunes y Gardes. Estamos desde las 7 de la mañana a las 21 horas recibiendo propuestas, ya son varias las que se han recibido. Es mucho trabajo porque hay que coordinar toda una grilla durante toda la semana, a partir del 3 de julio hasta el 9 de julio. Y bueno, el cierre va a ser muy lindo porque se va a hacer un desfile criollo y de las instituciones, al cual también, por supuesto, invitamos a todos. Ayer tuvimos una reunión organizativa con los centros tradicionalistas de nuestra ciudad y también de los pueblos para poder organizar este desfile, que no solo va a ser criollo, como decía anteriormente, sino de las instituciones. Y ese mismo día, que va a ser el 9 de julio, que es sábado, a las 11 de la mañana, va a ser el desfile, va a haber una feria gastronómica en la calle Artigas, en el frente de la escuela Sarmiento, donde van a estar participando las colectividades con distintas propuestas para que la gente, luego del desfile, pueda degustar alguna de las comidas típicas. Y va a haber un escenario donde los artistas pehuajenses van a tener un espacio para expresarse. Para eso también, simplemente, tienen que pedir el espacio, inscribirse, y así armamos una grilla horaria para la actuación de cada uno. Por supuesto, también va a haber la tradicional feria de artesanos por el aniversario de Pehuajó, de los microemprendedores, una feria verde. Y bueno, la dejo a Laura, la directora de Cultura, que por ahí explica un poquito más lo protocolar. Pero bueno, la idea de esta conferencia era invitarlos a todos a ser parte y a unirnos en estos festejos que son tan importantes para todos. Bueno, buenos días. Sí, sumado a lo que está explicando Andrea, también vamos a tener, por supuesto, los actos protocolares de lo que es el 3 de julio por el aniversario de Pehuajó y lo que es el 9 de julio por el Bicentenario de la Independencia. El día 3 de julio, como hacemos todos los años, pisaremos el pabellón municipal, municipal, perdón, el pabellón nacional en la Plaza Dardo Rocha a las 9 horas. Haremos el ingreso al municipio para colocar la ofenda floral al doctor Dardo Rocha y después nos dirigiremos al cementerio local también para colocar allí las palmas a los primeros pobladores, a los fundadores de nuestra ciudad. Tendremos también dentro del marco de los festejos a las 19 horas la misa en acción de gracias por los primeros fundadores y para toda la localidad. Y ahí terminarían los actos protocolares, meramente dicho, aparte de todas las actividades que va a haber durante todo el día. Lo mismo va a pasar el día 9 de julio, que se hará el acto protocolar oficial a las 9 de la mañana en el salón de actos de la escuela normal porque es con el establecimiento que nos toca hacer el acto del 9 de julio. Luego nos dirigiremos también a la iglesia San Anselmo que estará el TEDEM del 9 de julio antes del desfile. Así que entre las 10 y media aproximadamente, una vez que termina el acto oficial, se hará el TEDEM antes de comenzar el desfile y después comenzaremos con todas las actividades que explicó Andrea recién para terminar a las 9 de la noche, que también vamos a tener el baile de Pehuajo, que va a estar conformado por todos los artistas locales que van a participar, organizado también por Folclorama. Esto será en el Club Deportivo. Así que tendremos una semana con muchísimas actividades y bueno, como decía recién el Intendente y la Secretaria, invitar a todos aquellos que todavía nos han acercado a la Secretaría para poder participar de estas actividades. Lo que es el desfile y todo lo que habrá durante, en la semana, en la cuadra de la calle Artigas, que es lo que decía Andrea hoy al principio, con la Feria de Colectividades, con el escenario previsto para que los artistas que quieran sumarse durante la tarde lo puedan hacer, va a estar hasta la tardecita cuando ya caiga el sol y después poder trasladarnos a Deportivo para hacer el cierre del 9 de julio. Ahora todo diariamente estamos recibiendo, era el cierre ayer de las inscripciones, pero sabemos que por ahí es difícil organizarse, sobre todo en las instituciones, que cada uno tiene sus actividades diarias, entonces todavía estamos recibiendo, sí va a haber un límite porque después tenemos que organizar toda la grilla para que sea todo prolijo y se puedan organizar todas las actividades correctamente, pero bueno, todavía en el transcurso de esta semana vamos a estar recibiendo las propuestas. Hay muchas instituciones que van a hacer actividades adheridas a los festejos en su lugar y otras se adhieren a los festejos que estamos haciendo en diferentes lugares, como es el municipio también, hay muchas instituciones que van a hacer muestras dentro del municipio y otras prefieren hacerlas dentro de sus instituciones porque también es una forma que la gente vaya y se acerque a cada una institución.